El famosísimo estado de Chihuahua hasta el cálido Estado de Yucatán Saludos cuando aquí aparece el aliado de Fuerza Guerrera ¿Qué es lo que pasa por ahí Raúl Sarmiento? Pues regresó Kung Fu luego de la lucha pasada Algo se empudo ahí en la cabeza Y le ha dado un chacazo ahí en las rodillas a Octagon Y esto lo aprovecha Fuerza Guerrera Y bueno pues este mano a mano sin anuncio Ahí están ya los dos Es mano a mano lo esperado por la afición Fuerza Guerrera contra Octagon Aquí van a salir Chispa Porque aparece el petronio de la lucha libre Fuerza Guerrera Elegante en el elegantérrimo Trata de emular las hazañas del gran Miguel Ramírez Cuando nos vamos Señoras y señores a la primera caída Con el consentido de la afición veracruzana Miqui Linares que todos los días desayuna su licuado con vainilla de sopantla Claro, además la mejor del mundo, sí Y parte de... Y planetas circunvecinos, sí ¿Pone usted en la licuadora un vaso suficiente de leche? Ajá Unas porciones de papaya para los cólicos Un poquito de vainilla y un poquito de miel Lo bate y delicioso Con eso más que suficiente Bueno pues aquí estamos en esta batalla En mano a mano entre Fuerza Guerrera Y octagón Vaya duelo Una rivalidad que no sabemos hasta cuándo va a terminar Raúl Sarmiento Sí, la verdad no sé en qué va a terminar esto Por lo pronto en esta primera caída Pues tomando totalmente una ventaja importante Fuerza Guerrera Luego de ese inicio accidentado Vaya regreso, ¿no? Sí, además son tres contra uno Si te fijas bien Raúl A ver, a ver, explícame eso Kung Fu Que ya se fue No lo podrás negar Bueno, ahí intervino Fuerza Guerrera y Gran Davis Hasta el momento Davis no ha intervenido No dudo que va a agarrar bando Y pues muy normal en él Pero hasta el momento Dos, uno, ¿no? Sí, yo pienso que uno, uno Hasta el momento, Miguel Te escuchaste muy rudo en este comentario, Raúl Pero bueno No, no, ya sabes que yo le voy a la lucha libre Y pues hasta el momento, como dice Alfonso Hasta el momento, Davis No va a intervenir Se dice, doctor Alfonso Morales En el boxeo sobre todo Que un buen peso chico jamás le va a ganar un buen peso grande Aquí estamos viendo el duelo del campeón mundial de peso a Wester Fuerza Guerrera Límite 78 kilogramos Contra el campeón nacional medio Que es octagón Con límite de 87 kilogramos Ok, eso es muy cierto en el boxeo Pero hay que recordar que en el deporte, mi querido Miguel No hay lógica Sobre todo en la lucha Sí, en la lucha libre Por ejemplo, ¿cuánto es el peso Wester? 78 Fíjate, el peso Wester en el boxeo son 66,667 grados Bueno, pero en una lucha en mano a mano quizás sí sea muy importante el peso El peso puede ser determinante porque, pues aquí no hay aliados Verán ustedes la reacción del ídolo de los asesorados Octagón El hombre que domina los ocho ángulos De la espectacularidad Aquí está golpeando en el costado del cuadrilátero Lo proyectó ahí a Fuerza Guerrera El rudo de la Candelaria de los Patos Que tiene una recuperación increíble este Fuerza Guerrera, Raúl En base a la fortaleza física que tiene Muy bien trabajado en el gimnasio Ahora sí ya son tres Y ahí va una dama Y quiere agredir a Davis Porque efectivamente ahora sí Ya tiene toda la razón Davis agarró No, que lo agarre a cachetadas No, digo, agarró el listón A octagón Y bueno, pues Furiosa la señora Y vaya que si las mujeres cuando se mojan son rudas Ahí está la repechilla Es decir, bien Aquí podemos ver bien En esta imagen Cómo jaló Gran Davis A octagón Y decía que no son tres contra uno Entonces, ¿qué es esto? Sería bueno escuchar el comentario La rebelita ¿Tú viste eso? Nada más estaba corroborando Si era de buena tela ese listón Para un buen delito Van ustedes Este abrazo aquí Contra Fuerza Guerrera Volantín Y ahora se lo llevó al toque de espaldas Tres segundos y fuera Ha quedado eliminada En esta primera caída El campeón mundial Y aplaude Doña Virginia Aguilera Este es el aplauso de reconocimiento Raúl Totalmente Bien, bien octagón Se ha vencido mucho al gimnasio Y está logrando actuaciones como esta Bien realizada Trabajando perfectamente Y reponiéndose De algo que parecía estar totalmente en su contra Así que Miguel A pesar de confus A pesar del jalón a la máscara Ahí está A pesar de todos los pesares Octagón Va ganando este mano a mano Ahí está Fuerza Guerrera Y bueno pues en estos días de muertos Y bueno pues en estos días de muertos Le dice ahí octagón A caray ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Parte de todo el poeta Señoras y señores Hemos escuchado al bardo de Cosco Matepec Al bate Linares Sí Oye pero no lea alguna escalavera Para leer rapidito Pues por ahí tenemos Sí Hay material Hay material A ver si Raúl Sarmiento las tiene A ver si fue Que lea una A ver Que lea una escalavera A ver si el vertagón Ahí se les va a mandar con un muchacho Para que ustedes se den el palco Que está iluminado Para leerlo A ver muchacho Muy bien señores y señores Amables amigos En el momento en que la gente Se enfurecida En contra de Davis Que la gente Le está pidiendo a Davis que baje Que la gente Está pidiendo Cuando nos vamos a ir de inmediato A una segunda caída Furagorosa Riberita Y ahí está Esa deslocadora De octagón Sí tienen razón Son dos contra uno Dos carochos Contra un capitalino Octagón y Gran Davis Que son los carochos Contra Fuercita Guerrera Ay pobrecito Vean nada más Cómo sufre No pero sí tiene razón Riberita Ahí no puede No puede Tomas el misterio Con el de Miguel Ahí está El regaño grande De Davis Vamos a ver la repetición Esta deslocadora Pues no, no Faul no hay Ese es definitivo ¿Verdad Raúl? No, no existió Faul La repetición Que nos están mandando Nuestros compañeros de video Ahí Gregorio Núñez Culiéndose Con esa repetición Lo mismo que Esteban Pepe Méndez Pepe Valles Allá todos los compañeros Carlitos Rodríguez Y el guiado Por Miguelito Ramiro Señoras y señores El bate de cox Comatepec Miguel Hinares Hay una calavera Para Gran Davis Eran tantas las quejas Que daban los luchadores Que la comisión decidió Mandarlo al panteón Sin flor Y le fue bien Le fue bien ¿Quién le escribió? Nos hace el favor De enviarla Ahí Una persona Sí Es María Juana Barretero Y no es para Fuerza Guerrera Vamos a buscarla De Fuerza Guerrera Claro que sí Y mientras eso Sigue en la búsqueda El bate Linares Se bate Con un valiente Fuerza Guerrera Y octagón Ese era golpe prohibido Con el puño Davis interviene Para decirle octagón Que no Prohibido el faul Me pareció que había faul Ahí Pero lo que se castiga Es la primera infracción A ver, ve esa repetición Que te van a mandar Ah, clarísimo Al muslo ¿No fue al muslo? No, que muslo Clarísimo Eso sí se retuerce Como cuando le ponen limón A las almejas Octagón con el dolor Y ahí va a su delirio Cuando le diseñaron el equipo Nunca pensaron Que esa cinta Iba a servir Para que los rudos Se agasajaran De jarocho Y ahí está octagón Sufriendo Y gran Davis Pues Intenta hacer algo Le está rompiendo La máscara Fuerza Guerrera De ese mano a mano Está poniendo Todo de sí En el Escañor De la contienda Si hay una Ni para decir Me dolió Porque octagón Lo trae Lo trae Lo trae De un lado a otro Es impresionante Esa forma Davis Interviene Para que lo desamarren Pero para nada Tú es el baby En la tumba Podrán pelear Raúl Sarmiento Y Rivera Gane el bueno Gane el malo A mí Me pintan Mi calavera Ah caray No verán algo Que andamos juntos Gracias A ver que llevan A la casa Bueno vámonos Ahí con Octagón Que no lo pueden Desamarrar Raúl Si no fuera Porque estoy malo De la rodilla Jamás que iba yo Ahorita al palco Pero bueno pues está Bastante Maltrecho Octagón Fuerza Guerrera Sacando Pues mucha ventaja En esta segunda caída Davis Que no acaba De decidirse Si quitarle Ese nudo A la máscara O nada Por lo pronto Ya hay Pues muestras Ahí cayó Octagón Ya De que la máscara Está muy muy maltrecha Y Pues no dudamos Que acabe Hecha penas Para hacer una fiesta De brujas Donde haya vino Y esa cosa Que amenice El día de los muertos La voz De Ringo Mendoza Ah caray Hay tu dices Pero el que cantará Pero el que está Cantando Un hino de pecho Grande Es Fuerza Guerrera Pues ahí lo tiene En una posición Pues ya ni cómoda Sumamente Es penosa Para este octagón Castigo A los tobillos Mordida Para ver Si es de adeveras Agasajo De fuerza Guerrera Con sus rudezas Perdió La primera caída Pero esta segunda Ha sido Un verdadero Tormento Y a ver Que dicen de esto Davis Va a deshacer Del castigo Ahí si está bien Davis O no Raúl Claro Está cumpliendo Con el reglamento De al que está cumpliendo Con el mandamiento De la maldad De fuerza De fuerza guerrera Y vean ustedes Una dama Lo pateando Pues es doña Vicky Es doña Vicky Quítese aquí Quítese de aquí Chamaco mugroso Se molestó Y en serio Doña Vicky Que dio punta pieza A la espinilla Y ahí van Ahí los alegatos Los dimes Y diretes Este fuerza guerrera Es un volcán En erupción Ahí para que se reponga Le llevan una bolsa De palomitas Misma que es utilizada Para estrellarla Pues esa no No dolió tanto Pero el placer De dañar Más al rival No se lo quita nadie A fuerza guerrera Está octagón Semblando de las piernas Proyectado hacia afuera Hay un compañero fotógrafo Lo quiere ayudar Doña Vicky Que lo anima Y fuerza guerrera Voltea hacia la porra ruda Donde están los hooligans Y dice Estoy cumpliendo Esta joven Lo deja De primero Decirle Ánimo octagón Y después de mandar La mejor de sus sonrisas A ver A ver si con ello Toma fuerza Este hombre Nacido en el puerto De Veracruz Y dice Davis Con el puño cerrado No se vale Lo puedo descalificar Pero octagón Está encendido Ahí está bien el Davis Porque está aplicando El reglamento Lo mismo Cuando se hace Por el otro lado Eso es correcto Lo tiene que hacer Lamentablemente Normalmente No lo hace Hacia los rusos Bueno pues Aquí esta pasada Que le están dando A fuerza guerrera Lo ponen a bailar A ritmo de la bomba Quería ser tijera octagón Muy bien Fuerza guerrera Se quitó Lo proyecta Contra el esquinero A volar octagón Octagón Pues ahí como que La plancha No fue muy bien aplicada Claro porque Contó la habilidad De fuerza guerrera Que vio Ahora se equivoca octagón Cuando quería patear A sus rivales En la esquina Y eso lo aprovecha Fuerza guerrera Al comisionado De la lucha libre Que no se ve como quiera En una salda Le mandaron Los huesitos De Doña Vicky Aguilera Bueno pues Ahí también está Esa Situaciones a calaverito Dos Tres Y fuerza guerrera Pone quieto Este muchachito Que andaba subido Que andaba en las nubes Así que El rudo Está emparejando La contienda Y David Claro De pláceme Normal Levantarle la mano Un rudo Esta es la repetición Y en el salto Decíamos aquí Como que esta plancha Pues no fue muy bien aplicada Como se logra quitar En ese movimiento Ya Impacta Fuerza guerrera Hacia el organismo De octagón Y como que eliminó energías Porque fue al estómago El cabezazo Y ahí lo va A atender Dice Véngase muchacho De esas gorditas De frijoles Que venden en el puerto Así Y chicharrones Estruenan Preguntaban Si había rendición Como no se rendía Uno Dos Tres Y el consabido Que paso tan chévere De fuerza guerrera Así concluyó La segunda caída En un mano a mano Super espeluznante Espectacular Y en fin Que eso todavía no acaba La máscara Es el silbatazo Una mano Con anillo En ristre Y vámonos Abandonó el quirófano Para venir al micrófono Alfonso Morales Gracias Arturo Rivera Tercera caída En un punto De ebullición Que nadie Quiere estar presente En el momento Que estalle Porque aquí La lucha Ha ido de menos A más Muy cerca De la acción Ahí aparece Raúl Sarmiento Bueno ya La máscara De Octavón Mostrando Las señas Del Bueno ya Está rota Y vaya golpe Se está llevando ahí Al lado De Virginia Aguilera A ver si no Se alcanza A llevar también Algo Está muy molesta Pero la verdad La actitud De Fuerza Guerrera Es de un rudo Que no se va a detener Por nada Estamos en un mano a mano Y Si a usted le gustan Los manos a mano Mi querido Poncho Hoy en la arena México A partir de las 5 Dos manos a manos Muy buenos Uno por el Campeonato Nacional De peso completo Otra vez Pierrot Contra Máscara Sagrada ¿A quién le va? Bocasas Pierrot Hoy va a aparecer Frente a Máscara Sagrada Después de lo que nos hizo Del tremendo Patadón Que nos dio Máscara Sagrada Que gane el Bocasa Si señor Bien dicho Alfonso Oye Porque si no Ya Máscara Sagrada Le va a tener que dar Calendario Está volviendo Sus clientes Oye Desde que son bravos A bárbaros Y vean nada más La bravura La fiereza La resiedumbre Cuando ya está sangrando El número 2 de la nación Es este octagón En la fenomenología De la lucha libre Este es uno de los casos Para Ripley Dos años de militancia luchística Y este hombre irrumpió En el firmamento nacional Con una fuerza Que parece un auténtico Cohete de popularidad Vean nada más A un fuerza guerrera Que poco a poco Ha ido labrando Su propio estilo Disípulo de Dick Angelo Que aquí está castigando Vean como se alcanza A apreciar Cuando David Como no queriendo Veanlo Como no queriendo Vean la fuerza Que utiliza Para quitar A guerrera La fiereza La autoridad La determinación ¿Qué forma de imponerse De David? Raúl Sarmiento Pues Finalmente se impuso ¿Qué más podemos decir? Es que yo creo que Le estaba preguntando ¿A qué sabe octagón? Pues de ese mordidón De mano Y las damas Pues Unas sufren Y otras gozan Ahí está Aquí está muy felquita Hay muchas sonrisas Muy nerviosas Pero la verdad La gente está espantada De la herida Que tiene en la frente El señor octagón Se dio un golpazo Bárbaro Y en las butacas A todos los niños A todos los jóvenes Que están viendo esta lucha Por favor No imiten a los luchadores Es una profesión Muy riesgosa Son muchos años De trabajar en un gimnasio Esto no es ningún juego Véanlas Y nada más Se le suplica Jovencito Pamba Al que lo haga La lucha libre Debe de empezar Contra los libros Duro Contra los cuadernos Ocidiario Pónganse rudos Con la tarea Háganla bien Si señor El giro Y están proyectando Y quedó colgado Hay una frase Que inventó Riverita Como si fuera ¿Qué? Tendedero ¿De qué? De departamento Y qué bárbaro Cómo lo está dejando De qué manera Lo tiene Lo va a lastimar Y en serio Pero es que han obligado A Octagon A utilizar una faceta Que no le habíamos visto Que es de la rudeza extrema ¿Y qué opina El bate De la lucha libre Miqui Linares? Bueno pues Hay una antiquísima ley Que es la del talión Ojo por ojo Diente por diente Aquí está tratando De cobrárselas Este hombre Octagon Y vean ustedes Ahora lo proyecta Ahí contra la misma butaca En que había sido Castigado anteriormente Mientras tanto Aquí lo quiere meter Fuera de la butaca Cercana A la gran Virginia Aguilera Vaya entrador En el coliseo Capitalino Ahí aparece El popular Chema Ríos Acompañado Del gran Alpiste Y de este güerito Que le va a la América Y que fue a ver A los brazos Que hoy han estado Fenómenos Raúl Si Gran actuación De los brazos Y los niños Disfrutando aquí Con Octagon Han disfrutado Con Atlantis Un gran programa De lucha libre Que hemos tenido Para todos ustedes Ojalá la próxima semana También nos acompañen Con otro Excelente Mientras tanto Las seguidoras Del gran Riverita Ya llevaron ahí Esa diadema Blanca Que significa La pureza Una lucha Que ha sido Trepidante Fuerza Guerrera Aquí está Abriendo la boca Porque necesita Oxígeno Esta rivalidad Ya data De hace Algunos meses Hoy no está Satánico Auxiliando A Fuerza Guerrera Hoy no está Atlantis Auxiliando A Octagon Ha sido Ha sido Una lucha Verdaderamente Espectacular Que ha ido Increciendo Al fondo Aparece El de ¡Vean esta señora! ¡Cuídalo! ¡Cuídalo! ¿Qué es lo que pasa? Si se acaba Con él Como si fuera Piñata Dale, dale, dale Vean el Reginete Quebradora El día De los Santos Difundos Otra, otra, otra La gente está Pidiendo Como si fueran Gorditas De chicharrón Con salsa verde Cállate con el Menú Por favor Por favor Pues si están ahí De veras Entendidos Quienes Simpatizan Con Octagon Pero en frente No tiene a un Manco Ni mucho menos El campeón Fuerza Guerrera Maltratado Severamente En esta Tercera caída Que no da Color Para quien Pudiera ser En definitiva ¿Y qué opina Miki? Bueno pues Una batalla Trepidante Sangrienta Esta Entre Fuerza Guerrera Y Octagon Hace muchos años En esta Mil Barrera Coliseo Protagonizaron Una lucha Tremenda Sangrienta También El gran Gori Guerrero Y Rodolfo El Cavernario Galindo Así es Y leímos La crónica En ese entonces De Héctor Pérez Verduzco De esa De esa lucha El señor Pérez Verduzco Se refería Como una de la Ven nada más A esta señora Bueno Tiene hasta calor Raúl Sarmiento Sí que verdad Está nerviosísimo Habíamos ido por el monitor No y aquí al lado Tenemos unas gentes Que ya no pueden Ni con los dientes La verdad Muy nerviosas Muy nerviosas Las aficionadas Acabaron las uñas Desde hace un buen rato Hemos visto hoy Una lucha De auténtico ritmo El centón Desde la tercera Estas damas Que vienen Directamente De un tecanasta Vienen a vivir Lo que son Las vivencias De la lucha libre Que polariza La tensión De chicos Y grande Vean nada más Ya se acabó Las uñas Las que saben A fresa Ahora quiere Las que saben A membrillo Gracias Miguel Ramírez Que excelente Toma esta Esta debería de irse Para la toma Del año Sensacional Y aquí los pequeños Sufren Expectantes Nervios Adrenalina Vaya lucha Fenomenal En este Mano a mano Aquí se está Incorporando Fuerza Guerrera Vamos al giro De la muerte Vaya estrellón Sobre este octagón Aquí va a preparar Vamos a ver Va a ser una mecedora Como si estuviera Esta es la derivación Esta es la campana Como si estuviera Como una mecedora En el puerto Y después la campana Esta es la popular Mecedora Para el toque De espaldas Olímpico Con puente Si no se quita Davis se lo llevan Le dan un pasador Y también Hubiera sangrado Ese Davis Que ha estado Expectante Igual que todos Nosotros Vaya lucha Pero en ocasiones No el mano a mano Termina con una rivalidad Sino es como Para demostrar En una lucha Muy especial La jerarquía De quien es mejor Aunque no es la definitiva Vamos a escuchar El apunte De Raúl Sarmiento Bueno pues la verdad Un buen llaveo Interesante La manera en que Los dos luchadores Se han ido colocando Y veinte llaves Ahí vimos el Cristo Y bueno Ahí va otra Que va a intentar A caballo Ahora el señor Octagon La creación Del inmenso Gori Guerrero Que en paz Este junto Con enmascarado De plata El santo Vean como Está jalando Fuerza Dice que no Que es un Lio que no Le hace nada Y triunfaron Rudo Ahí está Se zapó De un castigo Que de verdad Es severo Y que poco Resisten Me tumba El hambre Pero me levanta El orgullo Dice Fuerza Guerrera El cual muchos Ya daban por rendido Y ese jovencito Está pidiendo Que le traigan Su mole de olla Porque ya tiene hambre Pasando de frente Aquí lo está proyectando Don Miguel abierto Porque aquí va a haber algo Vaya forma De proyectar Impresionante Nunca habíamos visto A este octagon Con esta decisión Por eso está Entre los cinco grandes De la República Mexicana Doña Vicky Aguilera Recuerda estos lances Con los de aquel Enmascarado de plata El santo Con los de aquel Beto González Cruz El solitario Como si fuera Una centella Impresionante Lo mejor Que hemos visto En los últimos años Pasando por la parte Superior De la cuesta Y parece Que no regresa Si regresó Octagon Esta es la creación De Don Rodolfo Amo y señor De Xochimilco La cavernaria Davis Cuéntale Dice que no Que le cuente Davis Lo gira Con una gran Habilidad Ya lo mordió Lo está mordiendo Como si fuera Chicharrón Prenzado Sigues con el Menudo Alfonso Ya casi son Las dos de la tarde Y hoy domingo Raúl Sarmiento Está pidiendo Que le tragan Las chalufas De Puebla Ya se hambre Ya se hambre Ahora si Para que negarlo Son los primeros Buenos para el colmillo O las orejas De elefante De la gran Y otrora Puebla de los ángeles La talavera mexicana Así es Las orejas de elefante Muy bien Aquí la lucha Se tiene que invalidar Pero como el que está Haciendo el contacto Es Davis Está haciendo Caso omiso El que está Haciendo el contacto Es octagón Hoy Davis Ha salido En rudo Rudísimo Riverita Pero no ha definido Nada Que nervios Vive esta dama Ahí está Fuerza guerrera Pidiéndole a Su porra Que lo aliente Y él tiene Como su nombre Fuerza suficiente Como para salir adelante Vaya condición Física de ambos Hemos presenciado Hemos sido testigos Octagoncito De esta lucha Hemos sido hoy Testigos De una lucha Que es Extraordinaria Vean la proyección El hombre El amigo De pan Morita Mejor Se baja Sentón El perra Guayo Inmortalizado Este lante Y ahora va a ir Este hombre Un mortal Al frente Por eso Los luchadores Son enormes Raúl Bueno Desde hace un momento Estaba muy lejos Octagon Y se alcanzó A dar cuenta De esto Fuerza guerrera Vamos a ver Aquí atención Se estafó Pero decíamos La medición Le estaba fallando Y finalmente Tuvo problemas Con eso Fuerza guerrera Muy mal octagon Físicamente Perdió mucha sangre Este momento Mientras que aquí Va a las alturas Y le está aplicando Esto que se llama Un crush Que va a ser octagon Ya no está En sus cinco sentidos Y el guante Y el guante negro De Davis Que hace pareja Que hace juego Con su pantalón Con sus botas Con su moño Y con su alma Octagon Va a proyectar Y está fallando Lastimado De la rodilla derecha Que alguna vez Vea nada más A esta jovencita Que está llorando Y al de atrás Gozando Porque se ve Que le va fuerza A guerrera Y no es propiamente Porque esté Comiendo unos tacos De chuleta Con cebolla Y toquillo Y aquí Vamos a ver Esta quebradora Una quebradora De espalda Y así se sale Para hacer El toque de espalda Una rana Invertida Hoy hemos presenciado Este momento La mejor lucha Que le hemos visto En su carrera A Octagon Vean estos jóvenes Seguidores Del Ismar De Octagon Un Parece que va a ser Un corner Suple Y sacando Una ala De todo lo alto Aquí está manejando Y se rindió Hay que ponernos De pie Y dedicar La mención De esta semana Para la Extraordinaria Lucha De Fuerza Guerrera Y Octagon Bien esta sacada De lado Que proyectó De esta forma A Fuerza Guerrera Un toque De espalda Con la creación De este Impresionante Luchador Mexicano Que es Octagon Estamos contigo Raúl Sarmiento Ha sido una lucha Sensacional Realmente La manera En que ha Estado Octagon Es Formidable Y también Formidable Porque hay que Reconocerle A Fuerza Guerrera La labor Que ha realizado Arriba del Cuadratero La gente De pie Emocionada No para De aplaudir Realmente Una gran lucha Una Estelar Definitivamente Cuando se llega A estos planos Es cuando más Nos gusta La lucha libre Realmente Que magnífica Función Que forma De terminar La gente Entregada De pie Aplaudiendo El triunfador Es Octagon Pero definitivamente También Fuerza Guerrera Merece un aplauso Por la entrega Por la manera En que han buscado El triunfo Aquí la repetición El castigo Y la manera En que festeja Este hombre De Veracruz Que ha ganado Una lucha Importantísima Para él Frente a su enemigo Más directo Que es Fuerza Guerrera Alfonso Morales Así es Raúl Sarmiento Ha sido Salvo lo que ustedes Opinen La mejor lucha En los últimos años Que le hemos visto A Octagon Que opina El Batel Hinares Si así es Ha brindado Su mejor actuación Este hombre Ha sido allá En Veracruz Que es Octagon El campeón Nacional Medio Que ha superado A un rival Que le aventajaba En experiencia Como es Fuerza Guerrera Buena actuación Del campeón Nacional Medio Octagon Y hoy hemos visto También una Magistral Demostración De lo que se entrega Pundonor Venencia Y determinación Del Rudo De la Merced Que por eso está Entre los